Bienvenidos a Acacia, el mejor lugar para la mejor gente. Muchas gracias a nuestros clientes que nos permitieron ser parte de cada uno de sus eventos en este 2017. Nuestro mayor objetivo es que tengas una experiencia única y espectacular. Queremos ser la mejor opción para eventos de 100 a 300 personas en Guadalajara. Contamos con un amplio estacionamiento privado. Tenemos excelentes instalaciones y una muy buena ubicación frente a Bugambilla. Formemos juntos momentos inolvidables. Acacia te desea un feliz año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!